Sorteo andapa, sorteo, un, dos, tres Solo quiero estar casada, quiero ser maravillosa Solo quiero estar soltero, solterizo el mejor Solo quiero estar casada, quiero ser maravillosa Solo quiero estar soltero, solterizo el mejor request Ya no quiero estar casado, ya no quiero ser mandado Solo quiero estar sordero, soy un crédito muy mejor Ya no quiero estar casado, ya no quiero ser mandado Solo quiero estar sordero, soy un crédito muy mejor Ya no quiero estar casado, ya no quiero ser mandado Solo quiero estar casado, ya no quiero ser mandado Cuatro,Jesus horas los מצ C полvinas Ya no quiero estar casado, ya no quiero ser mandado Solo quiero estar casado, ya no quiero estar casado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!